Bueno, pues, buenos días, buenos días a toda la gente que nos sigue a través de nuestras distintas plataformas digitales, tanto en YouTube, el cual lo saludamos afectuosamente a todos ustedes en este feliz inicio de semana, a la gente que nos sigue a través de nuestra de nuestra página también de Por un Zombete bien informado. Mira, hoy yo me encuentro en la comunidad de más progreso, la comunidad más grande del municipio de Zombete Zacatecas y la comunidad de González Ortega. Y hoy venimos porque esta troca es rifa entre amigos el güero, la cachetona, hoy el güero se está puliendo, se está puliendo con las rifas y vea usted nada más que preciosura de Ram sale hoy a la rifa. Recuerde, si usted quiere su boleto, es 433-108-76-77, 433-109-1808. Y aquí tenemos, aquí tenemos al güero, mi güero, buenos, buenos días, dígame hoy que tenemos de rifa para toda la gente que nos sigue a través de nuestras plataformas, a toda la raza ahí en la Unión Americana. Y cómo va a ser la mecánica. Antes que nada, muy buenos días, mi gente bonita, después de unos, de unos días ahí, estuvimos ausentes de esto de las rifas, pero aquí andamos con todo. Aquí traemos la famosísima cachetona, Ram 2020, Ram Larami 2020, mexicana 100%, igual que las otras, factura original, un solo dueño de agencia, prácticamente no ya va, mi gente, la van a ir a sacar de la agencia de la cabaneta, está con todo. Vamos a poner en promoción los boletitos, preventa, 500 pesos el boleto, mi gente, para que aprovechen la... Preventa, 520. 500 pesitos el boleto. Ok. Lo que es, toda esta semana nada más, vamos a respetar el precio de 500 pesos el boleto. La única condición es de que nos manden ahí captura donde siguen la página y donde la comparten ahí en sus redes sociales. Así le respetaríamos el costo de 500 pesitos el boleto. Normalmente, ¿cuánto va a costar el boleto? Va a estar en 650 pesitos el boleto. 650 pesos de esta Ram 2020, cuatro puertas, es la 5.7 litros, es la 1500, y vea, está abrirle las puertas, se le bajan los spoilers. Vamos a cerrarle para que vean ustedes cómo está esta camioneta, ahí está, se le van a subir los spoilers. Ahí están las otras abiertas, a ver, Peter. Ahí están, ya se le subieron los spoilers. Vamos a abrirla, van a abrirle para que vea usted, van a abrir las puertas y los spoilers, ya están haciendo su, su trabajo. Pues aquí está Rifa entre amigos, el güero, tres, nos vamos con los pre-sorteos, mi güero, ¿qué tenemos? La dinámica, la dinámica de siempre, jugamos con Lotería Nacional, últimas cuatro cifras del premio mayor, hacemos transmisión en vivo en la página de mi compa Chago, en nuestra página, Rifa entre amigos el güero, con los boletos sobre la mesa, y de ahí damos a conocer los afortunados ganadores. Son cuatro premios en esta ocasión. ¿Cuatro? Cuatro premios. ¿Qué tenemos? A ver, cuatro premios, güero. El primer pre-sorteo, van a ser quince mil pesos en efectivo. Primero, ¿cuándo será el primer pre-sorteo? El primer pre-sorteo es el treinta de julio. Treinta de julio, primer pre-sorteo, quince mil pesos. Quince mil en efectivo. Segundo pre-sorteo, se va una moto. A ver, véngase, vamos a ver las motos. Mire, hoy le subió motos el güero. Se va una motito DM doscientos, nuevecita, cero kilómetros, nomás la subimos aquí para entregársela al afortunado, a la afortunada ganadora. Segundo pre-sorteo, ¿qué es el qué? Ese es el treinta y uno de agosto. Treinta y uno de agosto, se va una motocicleta, doscientos centímetros cúbicos, es de la... De la tipo cross para... Tipo cross, la que se utiliza acá en los ranchos. Exactamente. Saludos a toda la gente, qué bien que ya nos están sintonizando. Tercer pre-sorteo, mi gente, sería la otra moto, el día veintiocho de septiembre, y por último, la cachetona que se va. ¿Cuándo se va la cachetona? La cachetona, la cachetona se nos va el día quince de octubre. Quince de octubre. Vea esta troca, véanlo cómo es, trae su caja de herramientas aquí a los laterales. La hielerita aquí. La puede utilizar usted como hielera, como lo que usted se le pegue la gana. A mí se me antoja para echar unas bien heladas ahí. Saludos a Mari Reyes, pues aquí está esta RAM 2020, cuatro puertas, es la cachetona, eh. Compre su boleto y recuerde, el pre-sorteo, quinientos pesos el boleto, va a durar nada más esta semana, ha dicho mi güero. Pre-venta de boletos, quinientos pesitos el boleto, para, para, en agradecimiento a las personas que ya nos han comprado boletito por ahí, va a estar a quinientos pesitos el boleto. Van los tres pre-sorteos, y por si fuera poco, el afortunado o afortunada ganadora, se lleva tanque lleno de gasolina, y diez veinticuatro de cerveza, para que ya no más ponga la carneza, diez veinticuatro de cerveza, tanque lleno, vea, vamos a verla por dentro, es la eléctrica, la de lujo, trae su pantalla de reversa, es de de encendido, no es, trae de llave, esta no es de llave. Buenas tardes a Logia Alanderos, saludotes. Eh, vamos a encenderla, en estos momentos, aquí está mi compa Alguero. Sus dos llaves de presencia, mi gente. Laves de presencia. Encendido de, de botoncito ya. De push. Ajá. Este, ya esta trae la, aquí, trae una perillita para los cambios de las velocidades. Le dije, ya me robaron la palanca de las velocidades. Así mero. Ya es de, ya es de botón, mire, de perilla. Cuatro por cuatro, mi gente. Trae un pantallón, un, trae muy, muy buen sonido. Sonido estereofónico. Bastantes aquí, este. Dice la chata, ¿a dónde compro mi boleto? Marquenle Alguero. Eh, de preferencia, algo muy importante, un punto muy importante. A ver, ¿qué pasa, mi güero? Para atenderlos de la mejor manera posible a todos. ¿Por WhatsApp? Por WhatsApp. Únicamente por WhatsApp. Eh, de preferencia que no sea por llamada, nos envían un WhatsApp a cualquiera de los dos números. Cuatro treinta y tres ciento ocho setenta y seis setenta y siete y cuatro treinta y tres ciento nueve dieciocho cero ocho. Puro WhatsApp, para no. Para atenderlos de la mejor manera posible. Sí, porque luego la gente nos está hablando. Oye, Chaco, pues no nos atienden bien, no nos reciben la llamada. Mire, aquí vea, trae su marca. Es la Laramie, este, edición, ¿Usted qué sabe inglés, mi Chaco? Me lo aviento, la Laramie, la Lone Horn. Lone Horn. Es la edición esta, eh. A ver, alguien te mande un audio, ¿cómo se? A ver, alguien que me mande un audio, ¿cómo se pronuncia esto en inglés? es la lara mi la edición limitada cuatro puertas 2000 vamos a ver el motor que trae la de lujo vamos a verle su motor vamos a verle el motor de nada más la que está le hemos bautizado como la cachetona mándele un whatsapp al 4 33 108 76 77 4 33 109 18 08 es la 5.7 un solo dueño nueve cita de paquete factura de agencia fernando roberto chagón si quiero dos boletos uno para para mi ceci y mi esposa y al rato le mando con lo que ya está mi fernando roberto buenas tardes háblenle directamente a mi héroe directamente a mi héroe márquenle no no le marquen mándenle un whatsapp para que los atienda perfectamente mejor aquí está ocho cilindros ocho cilindros motor 5.7 motor inteligente obviamente máximo lujo todos los poderes máximo todos los poderes sus sensores frontales vea usted nada más que preciosura de niebla rim 22 originales un rim 22 nada más le pusimos las llantotas vea nada más las llantas a ese güero le gusta hacer bien las cosas ahí está aquí de nivelación para que usted la esté observando aquí está a los dos lados trae acá en la caja trae sus dos hieleras o cajas de herramienta como usted les quiera llamar toma de corriente ahora vea la toma de corriente esta viene súper mega equipada a toda la gente que nos sigue y yo le digo son rivas que tienen que tienen toda la confianza usted aquí no está arriesgando porque sabe usted quién se la lleva quién se la gana para dónde se va y hacer las rivas aquí con el güero es algo algo seguro digo yo estoy transmitiendo y completamente en vivo desde la comunidad de gonzález ortega de perteneciente al municipio de sombretes zacatecas inmediatamente traes el celular activado mejor está jalando para que está jalando mándele un whatsapp recuerde preventa preventa el boleto le va a costar sin 500 pesos solamente esta semana preventa ya a partir del domingo el boleto le cuesta seiscientos cincuenta pesos son tres presorteos muy importante tres presorteos el primer presorteo présteme un boleto mi güero para que la gente un bloque no lo arranque para que la gente los los vea para vea en los boletos ya están listos ya están a la venta no traemos suelto para que vean el primer presorteo riva entre amigos el güero aquí está aquí está lo que le digo ya está el boleto listo ya está completamente listo el el boleto el primer presorteo es el 30 de julio se van 15 mil pesos el segundo presorteo es el 31 de agosto se va una de estas dos motocicletas 200 centímetros cúbicos es la cilindrada que trae y el tercer presorteo es el 28 de septiembre y la cachetona se va nada más ni nada menos el 15 el 15 de octubre así es que compre su boleto con tiempo compartan la transmisión son 500 pesos en esta semana y a partir del próximo domingo cuesta 650 pesos mándenle un whatsapp el güero no lo ha dicho a través de whatsapp yao este llamadas no vamos a atender ninguna y esto es para darles un mejor un mejor servicio yo aquí tengo ya los boletos mire ya están a la venta compre en rifas que se hagan rifas que no arriesgue usted su dinero y vea los vehículos los vehículos que se rifan no son en vehículos que luego los anden maltratando usando aquí el vehículo porque cree que hoy venimos hasta acá marial azalde a ver si si me anima me anima y se anima a su hijo dice los boletos si los boletos juegan las cuatro veces verdad las cuatro veces que están jugando con su mismo boletito mi gente juegan juegan para el premio en efectivo que son 15 mil pesitos en efectivo para las dos motos y para la cachetona con su mismo boleto participó para las tres para las cuatro cosas y recuerde que la rifa se va a llevar con los últimos cuatro dígitos de la lotería nacional hacemos transmisión en vivo le recuerdo que ya nuestra tercera edición ya hicimos dos rifas de dos de dos vehículos anteriores no sé si recuerden por ahí la la famosísima y la la cherry y la cherry que se fue a calera de víctor rosales ahí con el con el compa hubo gutiérrez que fue el afortunado ganador aquí está la cachetona esto así está mire está cachetona y está nalgoncita para que usted aviente y aparte se lleva tanque lleno el ganador de la de la cachetona más aparte cuántos 24 10 24 de cerveza y tanque lleno de gasolina usted pone la carne asada el único requisito es que si no nos quiere invitar no nos invita pero usted se lleva su camioneta no 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 es un rodado 22 vea la llanta ha sido nivelada esto es para que luzca más la camioneta son los detalles que le gusta cuidar al güero vamos a mostrárselas por dentro nuevamente aquí está su boleto aquí está toda eléctrica mi gente eléctrica completamente pedal de pedal de del freno de mano eléctrico pedales ajustables eléctricos tiene calefacción a pocos y los pedales y soy cortos de patas aquí los suben a ver a ver a ver a ver ahí le está ahí se le están subiendo y ahora le aquí le puede ajustar los pedalitos si usted es de pata corta así es ahí están saliendo más los pedales asientos con calefacción mi gente aire acondicionado frío y caliente por si quiere traer el mil arrugas fresco todas eléctricas sillones eléctricos trae este bluetooth gps conexiones para los teléfonos no no viene equipada la camioneta de todo es lo máximo calefacción en el volante también se puede calentar el volante cámara de revés más que no se le caliente la mano la mano que suele caliente está caliente no la vayas a pisar tanto ingrato muy amplia muy amplia esta ram 2020 la 1500 5.7 litros es su espacio acá piel muy amplia tiene un compartimento aquí una cajolita acá trae otras que trae aquí unas hieleritas aquí a mí trae más hieleras ahí para que guarde para las crudas entrada de para toma de corriente acá en el interior también toma de corriente para los que llevan su celular acá en el asiento de atrás aquí lo tiene usted está observando esta es la de lujo completamente es un color muy bonito que sobresale que resalta compre su boleto el espacio ya usted está observando se sube este también suele que la siempre se suben los dos asientos miren aquí está vea cómo se han subido los todos los asientos los dos asientos este es un tapetito de uso rudo que trae de agencia pero todo está nuevecita la que ya ve que luego en el rancho se utilizan para uso rudo en esta como nos miraremos la cachetona llena de borregas como se mirará llena de borregas armando todo mal donado dice oiga chago dicen cuantos de cuantos cilindros es la cachetona de ocho cilindros cilindros motor 5.7 g mi motor inteligente ya él es el motor inteligente obviamente ahí están los números 4 33 108 y 76 77 4 33 109 18 08 vea los spoilers ahorita los spoilers se empiezan a subir ya los observó usted se abren las puertas los spoilers bajan aquí estamos observando la 1500 5 la jame 5.7 es un rodado 22 usted lo está observando mándele un mensaje un whatsapp al güero ya le estoy dando yo los números compre su boleto ahorita que están en la preventa 500 pesos es una ram 2020 asientos completamente en piel es la de lujo está ya no trae palanca para las velocidades ya trae también una perilla es la 4 por 4 4 por 4 la cachetona que también es de perilla es la de lujo y esta trae tres presorteos en su boleto juega en los cuatro en los cuatro en las cuatro rifas en los tres presorteos y en la de la cachetona tiene cuatro oportunidades usted de ganar imagínese que usted se la saque la la cachetona por 500 pesos que no le vaya a dar un valguido porque usted llegar con esta camioneta yo ya con que me saque una moto de esas esa moto anda costando como 36 mil pesos verdad que si imagínese el presorteo el primer presorteo son de 15 mil pesos y el primer presorteo es el 30 de julio 15 mil en efectivo mi gente el día 31 de agosto se va la primer moto el día 28 de septiembre se va la tercer moto y el día 15 de octubre se nos va la cachetona mi güero ahora si te luciste mi güero te estás luciendo te estás luciendo le estás dando pues estás aumentando también la economía aquí de tu comunidad que es la más la más grande del municipio de son berguete así es mi gente este tratamos de de hacer las cosas lo mejor posible que se pueda y pues que valga la pena si van a arriesgar si van a arriesgar su dinerito que sea por algo que valga la pena este 500 pesitos es muy accesible el costo del boleto no no estamos hablando de una cantidad muy alta los los premios ustedes ya se dan cuenta son premios muy buenos esta camioneta está ahorita en la agencia arriba de un millón doscientos mil pesos no me digas eso que es que se me hinchan las almorranas vale la pena mi gente aprovechen de la preventa de boletitos 500 pesitos el boleto después de esta semana precio normal 650 pesos el boleto y dos por mil doscientos ahí tiene el lulubus 2 mija cómo te mirarás cargada de brujas pero cuando no carga de brujas es de mujeres que no traigan dinero imagínate nada más en esta ram dos mil con su motor es de ocho cilindros 5.7 litros motor inteligente si es de pata corta sale el estribo para que tú subes te subas como una reina que lo que eres y si eres te la gana un varón para que como todo el macho pelo en pecho así lomo gateado y te subas dijo así nada más está la cachetona esto nada más para que vea las camionetas que se están poniendo en rifas y son rifas confiables rifas confiables y vea usted nada más juzgue usted una dos mil veinte aparte su boleto ahorita en la preventa cuesta 500 pesos mándele un whatsapp no va a atender llamadas cuatro treinta y tres ciento ocho setenta y seis setenta y siete envíe un whatsapp o al cuatro treinta y tres ciento nueve dieciocho cero ocho trae tres pre sorteos y con su boleto usted juega las cuatro en las cuatro rifas con su boleto usted juega en el pre sorteo primer pre sorteo que va a ser de 15 mil pesos ese si es en efectivo el segundo a que me presto un boleto para leer los pre sorteos el primer pre sorteo el primer pre sorteo de 15 mil pesos es el el 28 de si el 30 de julio de 15 mil pesos el segundo pre sorteo es el 31 de agosto ahí se va una moto que la moto tiene yo le decía ahorita tiene un costo alrededor de los 36 mil pesos se lleva usted su moto justo justo son dos motos nuevecitas de paquete se les va a facturar a su nombre al ganador ganadora todavía se les va a facturar su nombre sí para no querer broncas es el primer pre sorteo el 31 de agosto y el segundo pre sorteo es el 28 de septiembre de otra moto y la cachetona sal esa se va el 15 el 15 de octubre se va la cachetona está preciosa le voy a mostrar las motocicletas ya están arriba ya están trepadas más aparte si usted se lleva la cachetona se la gana el güero ha dicho se lleva tanque tanque lleno y más aparte le ha agregado 10 24 de cerveza y va a ser de la que a usted le guste yo no me bueno de la calle le guste o agua ya le guste estamos ahí nos ponemos que hay no por eso no vamos a batallar por eso no batallamos un rodado 22 vea observe la usted comparta nuestras transmisiones rifa entre amigos el güero rifa entre amigos el güero ahí están las dos más las dos máquinas de acero ya trepadas en la cachetona listas listas para hacer rifadas dentro de los pre sorteos pero tiene para participar tiene que comprar su su boleto el whatsapp ya lo dije 4 33 109 18 08 no me marquen no me marquen que me tumban mi transmisión no me marquen no me marquen no me marquen por favor dice ma y el 4 33 108 76 77 son los dos números llamadas no me fueron llamadas no solo whatsapp mi gente para atenderlos de la mejor manera posible y lo que pasa que a veces nos llaman se nos amontonan las llamadas ya se nos va el avión por ahí no 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 nos atendemos de la mejor manera así nos envían un whatsapp y ahí les vamos a ir contestando según como vaya el orden de los whatsapp vea cómo me miraré yo arriba pelando pollos cómo se mirará el canastón arriba de la cachetona pelando pollos y vendiendo menudencias cómo me miraré esa es la pregunta ojalá me voy a mirar bien me voy a mirar bien así es que compre su boleto si no están llegando los whatsapp mi güero si no están bueno pues aquí están ya salió ya está aquí la que se va a ir no sé a dónde a donde esté la mejor suerte vamos a mostrar las máquinas son dos máquinas de agencia también 200 centímetros cúbicos con llanta usted la vez áspera todo terreno en las labores son las que han desbancado a los caballos ya los burros y en esta área hasta las borregas aquí está esta máquina que ustedes la va a llevar en el primer en el segundo y tercer presorteo son dos máquinas dice oiga y quién es el canastón yo mero raúl raúl tiana yo a sus órdenes yo soy el canastón algún problema véame por el retrovisor dice te vas a ver como el canastón pollero fernando roberto pues así me voy a sentir como sulfiate con almorranas vea a mí me da muchísimo gusto me da muchísimo gusto transmitir estos eventos de buenos vehículos que son rifas confiables no son rifas balinas estos vehículos ya está cargado y no lo andan maltratando ni corriendo ni en borracheras ni en pedas ni en disgarriates este vehículo aquí está parado listo para que usted se lo lleve cuando salga así es que mi gente compren su boleto mi güero vamos a mostrárselas vamos a enseñárselas así como está el cielo nublado que tiene que tiene mi güero precios del boleto 500 pesos la preventa de mi daniel muñoz nancy ramírez buenas tardes saludos a nancy ramírez ya le dieron de alta a su hijo bendito sea mi padre dios mire que nos va a hacer el favor de mandarnos un audio a ver cómo tenemos que pronunciar esto a ver dice la que a ver peter peter está tremendo para esto a ver a ver peter cómo se pronuncia en inglés es eso mi peter a ver aviéntese su inglés y marrón hombre sin barreras aviéntese su inglés de bonfils de morelos buenas tardes a todos ustedes jefe diego agustín vásquez morrito long horns ya le salió al patrón ya le salió ya me lo están diciendo long horns o sea como que tengo una mendiga papa atorada pues ahí eso dice ustedes cotorriénse la eso dice esa es esta troca mire esta es tipo king de rancho es algo parecido es algo parecido por el por el la piel tiene unos acabados de rústicos de rancho trae su esta es madera maderita real no es madera madera ahí bueno tienes ahí está nada más para que vea vamos a darles una entradita ahorita que que se las estamos enseñando amigos vamos a darles una entradita de cómo se escucha el sonido algo leve eso sí me interesa algo leve para que escuchen dice buenos días de salud a longoria mayta y estás para la madre como dice pero bueno ve al terminado es piel aquí está como que de horno algo 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 aquí está el encendido es encendido de botón de push a dejes de la venga se la voy a ver acá al güero por adelante acá se lo estamos viendo mi güero mire aquí está su pantalla buenas tardes chago está hermosa gracias juanita perea este camioneta 33 un sonido muy muy bueno mi gente vamos otra vez con lo del inglés germán cardón algo así este trae bastantes bocinas se escucha muy muy bonito el sí es lo que mire ahorita que su sonido estereofónico está está perroncísimo está perroncísimo si le digo está con este el que no se ha casado la que no se ha casado agarra un novio novia esposo no ya no se utiliza no voy a tener feliz acá de aquí en par comparación del mismo género y pomaya te ya bueno pues ya estábamos hacía mejor mejor para no batallar con diferentes de saludos a josé luís son tibero saludos yo estoy en la comunidad de la gonzález ortega estamos aquí transmitiéndole la rifa los boletos para la rifa de esta hermosísima camioneta una ram 2020 fernando roberto súbete güero sube el güero ahí va a mí fernando roberto mijo hay algo así dice dice así dice en español cuernos largos el que en español dice pedro gallos que en español 15 cuernos largos pues nomás que no me los pongan tan largos porque voy a topar arriba de cuernos mejor no hablemos pero algo más o menos así a ver en español tradúzcanme la esa mi güero súbale súbale no mi beba reyes el güero no se rifa gobiérnate mi hija una vez más oigan nomás oigan nomás oigan nomás saquen las primeras estamos de fiesta en la gonzález ortega arriba la gonzález ortega puro gonzalitos para el mundo regino yo dice buenos días chego y conmigo que te parece compra tu boleto peter ahí está lazaro romero se dice cuernos largos gracias mi lázaro mi cabecita de algodón esta es la 1500 cuernos largos en español la ram 2020 véanla es la cachetona cuernos largos trae barras de led mire se ve en la noche se ve preciosísima faros de niebla sensores delanteros laterales trae mucho equipo y mucho sistema esta camioneta trae este varias aplicaciones de todo por ejemplo se le activa una aplicación si va de reversa o va hacia adelante este si va a topar con algo la camioneta automáticamente se frena igual igual en los lados si siente algo muy muy cerca la camioneta esta super mega inteligente vean nada más estas camionetas más inteligentes que uno no le vale más ahorita me la re junto y esta se frena se para como trae el crucero también a pues aquí está mi paisas a toda la gente trae dos botones cuernos largos aquí están ram no eso cuernos largos hasta la cita está bonita hasta está bonita también también este traía apertura de la batalla de la cajuelita y de aquí con el remoto ahorita no la podemos manejar porque están los motos ahí pero y también su prende a distancia con su control o sea que la puerta la tapadera de la caja se abre también automáticamente ahorita no lo podemos hacer porque tenemos las dos motos tino márquez dice cuánto va a ir a vender boletos a río cuándo vamos a estar en río grande mi güero de hoy en ocho días en río grande mi gente por ahí voy a poner un punto de venta este voy a poner un punto de venta en accesorios a gatos ahí salida si vienen saliendo de río grande salida gonzález ortega este por ahí les voy a estar comunicando yo creo que a partir del día de mañana ya van a poder adquirir ahí sus boletitos y vamos a estar con la troca y cuando dios noche ya nos vamos ok allá vamos a estar transmitiendo les de hoy en ocho días lunes allá va a estar la cuernos largo ram 2020 es la de lujo el piel ya la piel de sus interiores ya la vio usted no trae palanca ya que anda esté ahí dándose golpes no está atrás su perilla ya trae su perilla recuerde la rifa es con los últimos cuatro dígitos de la lotería nacional son tres presorteos el primer presorteo es nada más ni nada menos que el 30 de julio de 15 mil pesos el segundo presorteo es el 31 de agosto y se lleva una motocicleta 200 centímetros cúbicos esta tiene un valor en el mercado de a 36 mil pesos y se la van a poner a su nombre su factura y el último presorteo es el 28 de septiembre de otra motocicleta así es que y la cachetona la cachetona se va ésta se va con tanque lleno 10 24 de cerveza cuando se va a mali no mal está comiendo chamoy 15 de c al 15 de octubre se va se va la cuernos la cachetona se va compre su boleto mándele whatsapp al güero para que lo atiendan mejor me dicen me dice y ciertamente por luego las llamadas se se cuatrapean se empalman y no puede atenderlas o atenderlos a todos esto es rifa entre amigos el güero desde la comunidad más industrializada de sombretes zacatecas la comunidad de gonzález ortega donde su gente es puro corazón y puro corazón gente amable gente sencilla y para muestra vea que se hacen las cosas se hacen las cosas bien conmigo gómez hernández se compramos un boleto cómprenlo cómprenlo para que qué tal que si como se mirarán ustedes vendiendo hasta aretes pulseras cómo se mirarán vendiendo hasta sombreros cómo se mirarán amigos que me bueno le recuerdo rifa entre amigos el güero mi gente todo 100% legal y transparente pueden participar desde cualquier parte de la república de la unión americana le recuerdo la dinámica para los que son nuevos y no han adquirido boletito con nosotros nos mandan un whatsapp ahí les enviamos la lista de números disponibles eligen sus boletos nos hacen saber a qué nombre y dirección nos registramos y les mandamos unos números de cuenta para que nos hagan un depósito llenamos el boleto con su información y les mandamos una fotografía de su boleto de esa manera ya estarían participando bueno pues aquí está nosotros ya le llevamos la información ya le llevamos la primer transmisión en vivo para de la venta de boletos para esta ram en 2020 la 5.7 litros 8 cilindros en la cuernos en español quiere decir cuernos largos es un ranchera 100% todos sus interiores es un rodado 22 usted lo está observando ahora el güero se ha pulido le ha subido dos o otro pre sorteo más pero llevan con un costo más más elevado sus laterales ya la demostramos para que ustedes los utilicen como herramienta como los puede utilizar como ahí estamos ya le pusamos para que aviente como hielera también aquí está un ram box la de lujo en esta parte este este botón para qué sirven pero si le puso para que prenda unos poquitos aquí nada trae focos a ver cuando vamos a estar en vicente guerrero ahora sí verdad bueno y vamos a estar en su chile vendiendo boletos o no con toda la troca y ya me están preguntando que cuando vamos a estar en vicente guerrero también ya el precio del boleto ahorita gabriel hernández ahorita en esta semana cuesta 500 pesos es pre venta esta semana está la preventa estamos abriendo la primera transmisión en vivo y a partir del domingo el boleto cuesta 650 pesos lo normal 650 pesos el boleto a partir del domingo y vamos a poner en promoción dos boletos por 1200 pesos para que aprovechen por ahí lo dijo y lo dijo y lo dijo el güero pues aquí está yo se la estoy mostrando en inglés dicen long horns cuernos largos es la dijo uno la lata el car en la güide así es mi inglés me entendió no yo tampoco su toma corrientes lo estaba usted observando para que usted con la luz para que conecte su celular sus puertos de carga puertos de carga vea sus tapizados estilo rancho ahí para que descanse la chompeta la de lujo dice terremar meras hola buenos días y cuando y cuánto cuesta el boleto dice para la rifa dice dios puro puro dios mío dígame a ver si me la gano ya le estoy diciendo el boleto le cuesta de preventa en esta semana 500 pesos a partir del domingo cuesta 650 pesos y si usted compra dos boletos se los van a dejar a 1200 o sea a 600 pesos yo le decía mire vea su pantalla trae un sonido estereofónico de lujo trae 4 6 8 10 12 bocinas ya no trae palanca esta es la perilla de las velocidades esta es la perilla el su botón es de push ahí está su botón y esto es rifa entre amigos el güero veanla aquí yo le decía todas las bocinas que traen mire y aquí de todas las bocinas que traen las puertas que traen en el tablero ahí la de usted la la está observando para que usted aquí usted se va a ver elegante usted aquí si está feyote así como yo no hombre usted va a parecer brad pitt ahorita martín álvarez ya me vi yo traigo la mano calientita calientita ahorita compartan la transmisión y compartan la transmisión el luciano hinojosa no mijo las motos son los presorteos mi rey y si tú compras tú con tu solo boleto tú participas en las cuatro o las cuatro rifas con tu boleto tú estás participando en las cuatro rifas en los tres pre sorteos y en la rifa de la cachetón que te parece pues estás para el mundo se le abren sus estribos cierran las puertas mali vea ahí está malis que se le van a subir los estribos a ver mientras la madre del viento aquí se le van a subir los estribos mire para arriba vámonos en automático ya vio ya habido mientras el cabeza de coquena se quedó sorprendido mire vea el cabeza de ahí va a ver mire ahí va a sacarlos qué pasó que se le metieron para adentro dice que se le mire ahí está el cabeza de coquena y la madre del viento tratándoselos de sacar vea usted nada más vea a vamos a abrir las puertas salen si usted es chaparrito chaparrita corta corto mira ahí salieron acaban de salir mire ahí estaban a ver no le va a agarrar los dedos estos para arriba y nosotros se sorprenden mire qué pasó el agua y está la madre del viento aplaudiendo ahí están aplaudiendo y el cabeza de coquena dice dios mío qué pasó aquí qué pasó cabeza se metió se metió y dice que se metió pues y qué hacemos abre la puerta para que salgan si a ver ve córrele ahí van van sobre la ram vea salen en automático se queda sorprendido cabeza de coquena para arriba vámonos ahí está el cabeza de coquena mire está la expectativa bueno para esas buenas tardes buenas tardes con haberlos a los gustos haberlos saludado esto es rifa entre amigos el güero desde la más aquí tengo la ley esto es desde la comunidad más industrializada gonzález ortega la comunidad más grande mi güero pues que nos mal que nos manden whatsapp números números cuatro treinta y tres ciento ocho setenta y seis setenta y siete y cuatro treinta y tres ciento nueve dieciocho cero ocho mi gente ahí vamos este no se nos desesperen a veces nos se nos acumulan ahí los mensajitos pero a todos les vamos a dar respuesta rubén barbosa márquenle mándenle un mensaje al güero un mensajito un mensajito muchísimas gracias mi gente saludos y bendiciones para todos aquí andamos a la orden y ahí nos vamos a seguir mirando por este medio ya dijeron buenas tardes desde gonzález ortega zombete zacatecas méxico con este día nublado el día de ayer estuvieron de de manteles largos la virgen del perpetuo la virgen del perpetuo socorro pues aquí está esta hermosura ya 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 ya